José María Tapia, él es senador del PRI. Senador, gracias por esta comunicación. ¿Cómo está? Gracias, Blanca Héctor. Buenas noches a todo su equipo y a todo su auditorio. Gracias. Pues hace unos momentos, exactamente, hace unos momentos escuchábamos a Mario Delgado, al senador ahora del bloque del PT y de Morena, decirnos y acusar precisamente al PRI de un atropello para imponer este método para discutir si sí o no se votaba para el regreso de Santiago Nieto a la FEPADE. Cuéntanos un poco la postura del PRI. Yo creo que no hay ningún atropello por parte del grupo parlamentario del PRI, sino todo lo contrario. Nosotros lo que estamos buscando es la legalidad y el fortalecimiento de las instituciones. En un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se determinó por mayoría de sus integrantes, por una mayoría ponderada, que el método para el procedimiento para el ahora exfiscal fuera el de escuchar primero al encargado del despacho, el licenciado Alberto Díaz Beltrán, para que hiciera una exposición de motivos con unas preguntas y respuestas, escuchando el pleno del Senado con los integrantes del mismo, y después darle también el derecho de audiencia al Santiago Nieto para que pudiera exponer los argumentos en los que basan su solicitud para que objete la decisión del titular de la PGR. Sin embargo, en un ejercicio violentando las normas y procedimientos y reglamentos que rigen las sesiones del Senado, ciertos senadores decidieron reventar la sesión con el único objetivo de que no se llevara a cabo, ni siquiera votaron el procedimiento, ni siquiera dieron oportunidad de que la mayoría de los senadores votáramos o escucháramos los argumentos de los oradores que se habían enlistado para hablar en contra del procedimiento y poder llevar a una votación para conocer si el procedimiento era aceptado por el pleno y el día de mañana escuchar a los servidores públicos o en caso de Santiago Nieto el exterior público. El Senado de la República siempre va a actuar con estricto pego a la ley por tratarse de una votación a un cargo de una elección de un servidor público, lo que se está previendo es que sea una votación secreta, secreta bajo cédula. Y el por qué lo estamos argumentando y por qué debe de ser así lo marca la propia ley orgánica del Congreso y el reglamento del Senado. Al elegir a una persona o servidor público se hace en el tema de los ministros de la Suprema Corte, se hace en el caso de los fiscales y él también, los senadores lo saben. ¿Por qué se decidió así? Porque una cosa es el voto secreto o público, que lo contempla la ley, pero una cosa es el voto sincero. Y el voto sincero tiene que ser cuidado. Primero, ¿por qué tiene que ser cuidado, Blanca Ayé? Porque bajo la secrecía de ese voto uno puede determinar conscientemente, libremente, del carácter o el sentido de su voto. Si el voto dado en determinado momento es público y un senador vota a favor, pues el fiscal electoral tendría ciertas canogías o ciertos premios a quien vota a favor para su restitución. ¿Y qué pasa para los senadores que votan en contra? Pues sería un fiscal en donde tendría algún tema de represión o algún tema de miedo o algún tema en donde se puede generar un contexto diferente al espíritu en donde los legisladores tenemos que ejercer nuestro voto sincero. Sí, público, sí, secreto, pero no queremos ni un fiscal aliado, pero tampoco un fiscal enemigo. Senador, en este sentido entendemos que la Junta de Coordinación Política también había aprobado que mañana mismo se presentaran tanto el exfiscal de delitos electorales y el encargado de despacho de la PGR. ¿Esto sigue en curso o se va a detener un poco? Porque no se llegó a un acuerdo en el Pleno. Estamos citados mañana a sesión a las 12 del día. Nosotros esperamos que entre la congruencia, la serenidad y el espíritu de legalidad de parte de los senadores que reventaron la sesión el día de hoy, porque bajo ningún caso puede permitirse que se vulneren las instituciones o que se dé cabida a la impunidad. Yo creo que tenemos que irnos de frente a la ciudadanía con un debate público que los senadores escuchemos tanto al encargado del despacho de la Procuraduría como al Santiago Nieto, que les demos la oportunidad de que contesten las preguntas y no en comisiones como ellos lo están planteando. El grupo de senadores que tomó la tribuna pues ellos violentaron porque querían que se pasara a una comisión en donde lo van o lo ideamos a decidir una fracción mucho más pequeña que el Pleno del Senado. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. Los senadores tenemos el derecho a escucharlos, a preguntarles. Y entonces, sí en una votación secreta bajo este principio del voto sincero en donde no estamos buscando un premio pero tampoco una represión que se pueda llevar a cabo una votación bajo cédula y que tiene el mismo o el mismo validez que una votación nominal o una votación en... Nos quedamos con eso, senador. Perfecto. Muchas gracias. José María Tapia, gracias a usted por tomarnos esta comunicación para Bitácora Política. Al contrario, muchas gracias. Bien, solamente nada más para señalar y aclarar. No estaba contemplada la conversación con el representante del PRI, pero después de que escuchó la entrevista con el senador Delgado solicitó un derecho de réplica para dar su postura y ahí está abierto en los micrófonos por supuesto de Bitácora Política.